¿Querés hacer algo de música, ya que estamos? La verdad es que no, pero podemos hacer algo. ¿Por qué trajo una guitarra para joder? Para joder. Y por el como no sé por qué no la estoy pudiendo afinar y me estoy volviendo loca, pero pará. A ver, bueno. Veamos cómo me siento. Marilena Bertolti, ¿eh? Marilena Bertolti, tocando sin ganas en últimos cartuchos con una guitarra desafinada. Esto es único, es exclusivo. Le dimos una guitarra chota, ¿eh? La gente de los Gardel, ella sabe a Finagre. Ya tiene el premio, ¿no? Es un huevo. La pagué hace poco o la tengo hace un año. Calibrala. Mal. A lo de Rudy, yo. Se lo vienen a buscar, el Gardel. El frío, yo creo que es un poco el frío. No, no, no debería. Vienen a llevarse el premio. Oye. Cae la duda sobre mí. Quiero confesar quién soy. Es que este mundo entre tú y yo nos puede provocar dolor. Cae la sombra sobre ti y nada más tiene valor. Quiero destruir quién soy y refugiarme en tu amor. Uh, ya sabrás, sabrás qué es esperar. Uh, ya sabrás, sabrás qué es esperar. Uh, ya sabrás, sabrás qué es esperar. Acá, generalmente en vivo hago algo que me gusta, pero sin el delay. No, sin el delay no tiene sentido. Cae la sombra sobre ti y puedo percibir quién sos. Nada he vuelto al deshacer del aire que me diste vos. Quiero confesar quién soy. O nada volverá a crecer. Sin duda esto que me das vos cambiará mi parecer. El... U, ya sabrás, sabrás qué es esperar. Uh, ya sabrás, sabrás qué es esperar. Ya sabrás Sabrás que se esperaba Sabrás quien te espera aquí Yo Yo Por si había quedado alguna duda, te explicamos la letra Escuchá, hermoso Bueno